Y la pena que tengo hoy es que no me he traído el bañador, ya veis dónde estoy, porque está el agua, en fin, estoy esperando una visita, se están demorando un poquito más, pero estaba pensando, pues oye, si se demora un poquito más no me importa, porque fijaos la mañana que se nos ha quedado. Voy a aclarar alguna duda, me habíais preguntado sobre esta piscina, el sistema de autolimpieza que tiene Pool Ballet, son estos puntitos blancos que veis, no sé si se aprecia bien por el fondo, incluso en cada peldaño de la escalera, y alguien me los confundía con el sistema de clorador salino. Son dos cosas muy diferentes, el sistema de clorador salino es un sistema que lo que hace es adaptar el agua a lo conocido comúnmente como piscina de agua salada, se puede adaptar a cualquier piscina, porque es un sistema que va en paralelo, puedes poner una vez una piscina está construida, aunque no lo tenga, pero esto no, esto me voy a colocar aquí para que lo veáis bien. También, fijaos que están dispuestos por toda la superficie del fondo de la piscina, como digo también en la escalera, y son como unos aspersores, en el momento que se pone en marcha sobresale más o menos esto, y van barriendo todos el fondo de la piscina, de esa manera nos evita tener que pasar el robot del fondo o la escoba manual, la piscina se mantiene mucho más. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que si esto no está hecho desde el inicio, es luego ya prácticamente inviable hacerlo, porque esto va por todo el vaso de la piscina, es decir, toda la estructura, fijaos las vistas que tenemos, tenéis vídeo anterior donde podéis ver toda la propiedad, más de 1100 metros cuadrados, 330 y pico metros cuadrados construidos. Hoy hablamos solo de la piscina y ahora os voy a enseñar la diferencia en su sistema de depuración, ¿vale? Esto se pone y se instala ya desde el momento de la base, cuando se está echando el hormigón del vaso con su hierro, toda la estructura, y luego ya lo tenemos todo instalado porque va subterráneo, es decir, va empotrado en la misma obra original, ¿vale? Nos vamos a la depuradora y así veréis la diferencia. Un filtro de arena muy grande porque es una piscina pues bastante grande. Aquella bomba de allí imaginaos que no está, está, es el cuadro eléctrico con todo su sistema y equipo de depuración, la válvula selectora con todas las salidas, hacia el limpiafondos, skimmer, sumidero de fondo y el tubo de retorno, ¿vale? Con todas sus posiciones, como digo, y el filtro de arena con su presostato justamente aquí arriba. Ahora bien, cuando hay el sistema del poolballet ya incluimos otra segunda bomba que es esta de aquí y esta es independiente a todo este sistema tradicional que ya tenemos aquí. Si pusiésemos un clorador salino es muy fácil, a esta piscina se le puede poner en cualquier momento, se pone por ejemplo aquí en una parte del circuito, se hace un corta pega para que me entendáis, se le pone una centralita con una garrafita de sal fumán básicamente, que es lo que regula esa sal o ese cloro, digamos natural, pero en cualquier caso se le puede adaptar, pero esto no, esto es un sistema independiente. Espero que os haya gustado porque es una duda que surge bastante, eso de la sal, que es la sal, la sal, el clorador salino, es una cosa, se le puede poner a cualquier piscina, pero esto, el sistema de poolballet, no. ¡Gracias!